calificado como el preso político más antiguo del mundo 30 años en prisión 30 años en prisión sin contar los años que estuvo preso también después de haber luchado con el anterior gobierno de batista por su lucha clandestina pasó a la sierra atacó en moncada la sierra después del triunfo chame de alma o un motivo central para que castro lo llevó a la prisión cuáles dicen que yo estaba inspirando para ser un atentado personalmente entre otras cosas pero sobre todo en atentados es cierto que había individuos que hablaban de atentados y hablaban de hacer sabotajes y los que hicieron incluso revolución pero la mayor parte de ellos eran mandados por el gobierno para saber en qué posición estaba en alguna porque mira el problema es el siguiente voy a ser lo más breve posible en el año 47 yo fui secretario general fundador del sindicato del comercio de la habana fue bajado por lo que el sindicato de pendiente de la habana que cuando yo estaba dirigido por narcisio sautier pero no nos agradaba que trabajaba en el comercio nos dimos de baja entonces todos nos reunimos los sindicatos que se empecé nos prestaron ahí un pedazo de su edificio para nosotros cuando quisiéramos y hubo una reunión pues los distintos compañeros vamos a armar un sindicato primero que hubiera se vivió el terapia y después iba a ser nacional y entonces se acordó de que me llevaron a mí el secretario general fundador del sindicato yo estuve en ese sindicato hasta el día de marzo de 1952 ahí porque en 1952 el día de marzo la constitución y bueno pues conozco por uno de los dirigentes también los sindicatos conozco entonces a Fidel Castro que él me lo presentó y entonces se llamaba Fernando Echeral Piña a la tarea de organizar las células secretas de los que después se convierte en este revolucionario el 26 de julio después del ataque del puente de Moncada en el 26 de julio en el 1853 Echeral, bueno, Echeral, uno de los queridos compañeros de China que nos dio un combate en Nueva York fue hecho prisionero y lo mataron a casi todos los compañeros de Moncada yo seguí después por supuesto ya en la cosa del movimiento revolucionario y cuando después atacamos a Moncada, ¿no? pues Castro vino como almenza, vio de Cuba yo no, yo estuve allí un poquito más tiempo hasta que vine para los Estados Unidos porque si yo iba para México tenía que ser mantenido en todos los aspectos del movimiento y el movimiento tenía muchos recursos cuando aquello, entonces vine a los Estados Unidos y lavaba el plato hasta ya me llamó Fidel de México fui para México en octubre eso fue después de la salida de prisión del asalto sí, ya sí bueno, déjeme decirle que las fotos que en este momento publican en Cuba del grupo que junto con Fidel salieron de la prisión de Isla de Pino estaba su fotografía pero que ya no está sí, se la quitaron sí, se la quitaron sí, se la quitaron sí, eso fue sí, ahí en el libro la prisión fecunda que provoca Mario Macías sí aparece esa foto pero que no está y otros libros que hablan también de ese hecho dicen aquí debía estar, otros presupuestos que analizan la situación aquella aquí debía estar la foto de Mario Chávez de arma pero la quitaron es decir, que ellos han querido borrar su nombre y su figura de la historia ¿qué te cree de eso? mire, por los años un grupo fue sesenta y pico estaba yo ya en el Combinado del Este fue cuando él quitó por primera vez bueno, y todas las fotos de esa histórica el grupo ese de los ocho él no le gustó por supuesto la actitud que yo tomé yo también, desde que caí preso no fui mejor que ningún preso hice lo mismo que todos los presos mantenernos con dignidad y con decoro yo le puedo decir con toda mentira de que sí, es cierto yo podía haber salido por lo menos, por lo menos de años y pico a dos años antes de cumplir la ponder pero el problema fue de que fueron allí ya éramos dos personas más los que quedaban Ernesto Ernesto de lo que era el principio político histórico quedábamos dos nada más Ernesto y yo entonces me fueron a ver él que era el jefe de la contrainteligencia militar allá en Combinado del Este consolidado era un volato solidario, muy decente, muy correcto entonces él me mandó a buscar él me dice de que que yo sabía de que una persona que pidiera revisión de causas la revisión de causas se la contestaba en un plazo mínimo de 30 días y creo que el otro duraba si era un poco más creo que la enfermedad que en el caso de un niño señor pedía la revisión de causas era puesto de inmediato en libertad todavía nos sentaban como casi dos años por lo menos él siguió hablando y cuando terminó le dije mire usted sabe bien que en la causa donde yo estoy 556 de 61 hubiera un país que pidió la revisión de causas yo nunca te digo y en este momento que hablo con ustedes menos todavía porque ahora es una condición para libertad y mi libertad no acepta aunque es un derecho para la condición de ustedes no acepta nada que sea un problema o sea es imposición yo no lo acepto es más usted pone aquí arriba del buro que estábamos hablando usted pone un fósforo ahí me dice ahora y le digo cumplo la de donde entonces días después llamaron a Ernesto le dijeron lo mismo vivíamos solo dos solitos ahí porque yo regresé a él bueno Mario Charnes de armas de armas Mario Charnes de armas de armas tomar como dice Frank este mismo gesto de mantenerse en una posición de convicción de firmeza de preferir seguir en la prisión antes que aceptar cualquier tipo de chantaje y alguien que salga salió es decir el objetivo era salir con la dignidad si ustedes me echaron 30 es porque ustedes querían que yo me mereciera 30 y 30 voy a cumplir porque eso queda en la historia en definitiva usted ha sido reconocido como el preso más antiguo político más antiguo del mundo y eso va sobre la conciencia del sistema castrista y sobre la conciencia de Castro para mí es una gran satisfacción como escritor, como intelectual poder conversar con usted en este momento además porque viví la experiencia del presidio político también fui llevado al presidio durante... condenado a 10 años de privación de libertad por solo expresar mis ideas políticas en las elecciones del 2022 donde solo pedíamos que votara el pueblo por la libertad y no por Castro como no existen partidos nada más que uno solo entonces mi partido era la libertad y por esa sencilla razón fuimos muchos a prisión y yo pensé que 10 años eran muchos años pero como... sabía que había un hombre que ya llevaba más de 20 años en prisión cuando yo voy a prisión y que tenía 30 por delante eso me daba mi inspiración y fuerza para seguir en mi presidio político yo en la prisión escribí poemas y entre ellos escribí el poema El Más Antiguo y El Más Antiguo dedicado a Mario Charnes de Armas yo quiero leerlo delante de Mario Charnes de Armas este poema que está publicado en este libro Los Ángulos del Silencio y yo quiero leerlo delante de Mario Charnes de Armas porque para mí es mi honor como preso político como intelectual como poeta y yo me honro en este momento dando de altura a este poema publicado en este libro recientemente que se puso en la Feria Internacional del Libro de Miami El Más Antiguo para Mario Charnes de Armas el preso político más antiguo del mundo aquel hombre optó por lucidez artefacto viril fue creado en los años que siguieron en su encierro no supo si la vida volvería a nacer a la salida si habría vida después de las diez mil novecientas cincuenta noches de soledad y rejas saldría añejado si saldría no para rones y cántaros no para rones y cántaros si saldría marcado para siempre en su lumbre si saldría quizás solo pensó en la muerte pues vivió en ella mas no la prefirió en las opciones su meta estuvo justo marcada por lo inútil de la guerra aquel hombre vivió si eso es vida llameante y opaco consumido en la fiebre de su palabra herida anónimo en los vinos en las fiestas de aniversario sin ver sin respirar los estrechones de amigos y familiares y los mitos creados con el calor nocturno de la mujer aquel hombre estuvo ausente de mí y de la historia quemando su impaciencia quizás llorando su diablura combativo honesto en las visiones de todo amor en toda su esperanza asesinado cada vez que recordó su acción beligerante y traicionada su acceso opuesto al poder que ayudó a conquistarlo para el poder que lo condena convicto en el dogma trasquilado en rebeldía aquel hombre fue ignorado mucho tiempo por su pueblo y el tiempo se hizo caracol bajo sus piedras como pudo defenderse este hombre que píldoras secretas guardaba como resistió la humedad su anonimato su movimiento frugal su estadía cuando muchos olvidaron su papel y su seguridad finalmente besó naturaleza incrédulo aún bueno hay que cortar ahí perdón acepten eso no no corta un minutito ya ya abrí ya abrí finalmente besó naturaleza la humedad que la presión yo he tratado de cumplir conmigo conmigo quizás esté equivocado mando un punto no porque no voy a que tenga siempre toda la razón ni eso pero no creo que haya la biblia puede decir porque los únicos que pueden decir eso llámese porque el día de mañana yo no sé no quiero convertir espero seguir el mismo camino trazado sin cambiar pero no pero que los días otros días si sabemos que usted ha demostrado en la práctica esa idea de estar libre en sus ideas sentirse libre usted se sintió libre y declaró eso yo oí sus declaraciones cuando usted ha ido a la radio fue entrevistado y yo oí esa declaración y ese tomado de su declaración ese final ahí había porque usted declaró eso ha estado libre con su idea y por eso usted se sentía libre que daba bien con usted mismo con su conciencia con su con su dignidad con sus convicciones a veces por algunas razones éramos castigados te sabe bien te castigaban y te llevaban para los pavios en el castigo entonces claro ellos sabían los militares que estaban allí que los cuidaban y es que se les podían cuidar sabían quiénes eran los que estaban preso ahí si era fulano un vengano un desturco entonces todo el mundo era entonces a cada rato venían pasando eso y a veces sacábamos una ligerita y yo le decía yo soy más libre que usted no le va a decir eso si yo soy igual porque yo digo lo que yo pienso y usted tiene que repetir aunque no lo crea aunque sea contrario a su forma de pensar usted tiene que repetir yo no yo soy un hombre es verdad que la historia es un hecho que se repite tú no sabes hasta con las mismas palabras y tal vez la influencia porque no se no conoce las palabras ese argumento lo utilicé yo muchas veces pero muchas veces repetidamente inclusive como oficial de la seguridad del estado yo le decía eso mismo yo si soy libre ahora mismo lo utilicé en Villamarita con el coronel de la iglesia no 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 con todo lo que tú me ves yo soy más libre que tú porque yo puedo yo asumo y ya estoy castigado por mi por mi posición tú dependes de tu disposición tú dependes ahora tu libertad yo ya la mía yo soy libre eso le sucede a todo a toda y yo decía bueno yo puedo decir por ejemplo yo puedo decir algo yo puedo criticar inclusive yo me voy a parar aquí ahora y dice abajo Fidel Castro grita tú si tú consideras que tú eres libre di abajo Fidel Castro que te van a arratrar por el pasillo ese a mí no me arratran a ti te arratran entonces ese argumento se ha utilizado muy bien que bien me emocionó y loco yo no sabía que que siempre en un trayecto en un trayecto de tantos años en Rejas siempre suceden cosas que son imborrables para un ser humano sensible para cualquier ser humano pero sobre todo para un ser humano sensible como usted y con que ha luchado y luchó por un ideal suceden cosas que golpean que lastran son imborrables tiene alguna presente que podamos saber algo que haya significado mucho algo impactante algo impactante de esos años encierro a lo que podamos destacar yo no creo que bueno como negativo o como positivo lo más negativo fueron ver como a veces eran el vallon entiado de nuestros compañeros que tenía su bebé prácticamente los mataban ¿cómo? los mismos compañeros nuestros cuando estábamos en plan caminos en fuego era un plan que teníamos rayos no tenemos falta los planazos los recibíamos todos de una forma de óptima y a veces en carne como decimos nosotros de esos militares bastante asesinos ovales y crueles porque él puede cumplir con su deber con lo que él pudiera creer su deber que en escena era el deber por supuesto pero bueno vamos a respetarse pero venía ahí y matar a hombres desarmados rodeados por militares ¿por qué ese crimen? y eso pasó delante de nosotros ahí hubieron muerto así y los bayoneteados ¿para qué hablan de eso? ah, Manolo yo me acuerdo que fue un compañero bueno que fue de los alzados cuando la vista capitán Manolo del Río al lado mío y no pude ni ayudarlo porque nos rodearon y rastrillaron y nos mataban a dos y nos mataban de verdad lo acabaron acabaron lo acabaron bueno no se pudo parar tú uno entre dos levantaron rápidamente un carro y que se lleguen a ver si se salva y ahí verá sal de todo y digo que eso no se olvida ojalá nunca lo hubiera visto porque eso es desagradable que te veas un imposibilitar olvidar una mano ¿y se murió por fin? no ¿no? perdón aquello fue terrible terrible ese es uno de los tantos casos Mario voy a aprovechar la oportunidad que la historia nuestra tiene tanto punto ciego y oscuro y en este trabajo que está haciendo Sambra pues he tratado de aclarar algo aprovechándome de su cobertura no se ha podido comprobar nosotros que hemos sido humillante humillante de toda la historia esa por lo menos de pre revolucionaria no se ha podido no hay un documento que te lleve a la realidad ni una versión que te lleve a la realidad porque porque se cambia fíjate si se cambia que la historia de Meso Verá pues sabe que en el al principio del noventa de la década del noventa Fidel Castro dijo que eso tenía mucho error y se hizo una nueva versión de la historia de Meso Verá que no la he visto pero se cree que se hizo una nueva este que es la que están vendiendo ahora en el turismo y eso pero muchos muchas personas inclusive la última Verde Olivo que la vi en el año 93 en la 94 en Boniato tampoco trató de trazar puntos para ver la llegada de Fidel al Moncada eso no hay forma de comprobar ni ningún documento que diga como su participación en el Moncada no aparece en ningún lugar eso no existe yo si te digo la verdad sea cualquiera que sea a favor o en contra la persona Fidel Castro quedó bien en el ataque con el termo calma pero no aparece registrado no hay forma él llegó y te quepa la menor duda mira porque bueno se dice que usted iba en la máquina que él le iba también era como las once y pico de la noche del día del 25 para el 26 donde llegué a lo que era la granjita se volvió y había casi estaba lleno de revolucionario del lado oscuro y la parte delante se podía ni hablar ni nada y entrar por la parte de atrás de la granjita se volvió donde llegué estaba allí el de la célula nuestra estaba allí estudiando unos 3 o 4 compañeros que no estaban de acuerdo con el ataque porque las armas no servían ellos tenían razón vamos a hablar claro no tenían razón que eran ellos y estaban apartados de ellos se demoró mucho aquello fue ni éramos militares ni conocíamos de nada aquello y luego las otras mujeres que ayudaban mucho a regalar para subirlo la parte de abajo del pantalón se le quedaba la y eso que eran aire y merda que por cierto a última hora le pidieron permiso fiel para poder tomar parte como no es la cosa para el hospital para como se suponía que iba a ir a ella como un médico también se me olvidó o se me olvidó muchas cosas el nombre del médico que estaba allí y fue para el hospital como ellas dos asistieron a lo que digo el de Matanzas de si si es esta historia ahí fíjate tú no recuerdo de momento me falla mucho mi memoria tú sabes los nombres y todo a veces me cuesta trabajo de mis mismos compañeros estuvimos hasta la misma celda bueno pues concentrando la cosa cuando ya vamos a salir Fidel sal estamos por la parte de atrás él había pedido voluntarios para tomar la posta se explicó que no podíamos tirar un solo tiro porque nosotros lo que teníamos nuestra misión era ir y acoger el arsenal de ellos las pistolitas y los cifrecitos de tiros blancos cambiando por las ametralladoras y todo lo que tuvieran ellos ahí y con la misma invitar a los militares a sumarse para que se sumaran si eso triunfaba para una invitación y llamar al pueblo y darle la salva no quedando allí porque iba a haber sido la vía de suña y acababa con nosotros sino llevara al pueblo y entonces empezaba la lucha de oriente hacia La Habana bien bien entonces él ya al momento de salir él bueno cuando él pidió voluntario alguno y entonces hasta Fernando Sinchaca a Fernando Sinchaca a Fernando Sinchaca a ver se confunde con un compañero con el gran marco Sinan que era el jefe de la célula yo el segundo de la célula nuestra de Sebi Puente Anandu pedimos ese comentario y dijeron que no que nosotros teníamos que llevarlo al resto de nuestros compañeros entonces era al cubrir una fuente si era de la célula nuestra de Sebi Puente Anandu Marrero estuvo manejando porque Marrero era el que trabajaba en un carro de cerveza de la tropical de la almacén de la tropical en Puente Anandu muy valiente extremadamente osado tal es así que después si yo soy valiente de bacteria ya lo mandaron ese sí solito si yo no soy yo espero más nadie el primer el primer carro tenía una sola función y ya lo explicó ahí una era montané y el otro era este caballero este que estuvo de ministros del interior este si estaba no 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 este caballero ramero valde ramero valde iba un vestido de militar con el mismo uniforme de los militares del ejército había algunos que se destinaron a eso que corrían con la salma en la mano hacia la posta gritando habrá paso que viene en general por supuesto que si habrán paso vestidos de militar y los militares para ellos se supone que era más que usted que llegaba en general entonces dos de ellos lo que te dije que era y pedro mire no este ya murió también que era de nación y le pino se lo acabo de decir hace un momento si entonces ellos otros la función que tenían era quitar la cadena montaña 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 Porque es que nosotros andábamos con Fidel para arriba y para abajo, entre Chenal y yo, desde que yo me sumé a la posada de esa semana, con Chenal. Y andábamos con Fidel por lo menos de tres a cuatro días semanal en distintos lugares que visitaba con nosotros. Eso era por la tarde, por la mañana. Por eso teníamos tanto a José con Fidel. Y Andrés B. pidió que él era el que nosotros, el caso nuestro era el tercer, que lo sería él. Se miró para los demás y así siguen todos, uno después del otro. José se quedará jugando en su grupo, en su segundo lugar. Y miró para los que estaban ahí separados, que estaban manteniendo. Y ustedes, cuando se vayan de este mucardo, coman un cardo, ¿qué tienen? Y se ponen, pues, ¿qué fueron los que no iban a tomar parte? En el asalto. Dicen, claro. Y él iba en el grupo, pero poníamos a tomar parte en el asalto. Y él, ¿se incorporó a ese grupo? El segundo, el segundo cardo. Y el segundo cardo, al llegar ahí y quitar la cadena, ellos se echaban por un lado, por supuesto. Y entonces el primer cardo al entrar era el de Fidel y el segundo era el nuestro. Y no entró. No pudimos entrar. ¿Por qué? Porque nosotros si hubiésemos llegado ahí unos tres minutos antes, o quizás tres o cuatro minutos antes, o tres o cuatro minutos después, hubiéramos entrado. Pero bueno, en el plan estaba el entrar en el primer carro, que era donde iba Fidel. No, Fidel iba en el segundo. No, no, no. Ella iba en el segundo carro. Sí, pero el primer carro... No, no, eso es lo que hay que agarrar, es muy importante, porque la idea de la pregunta es que Fidel sabe vivo del asalto. Sí, porque quería, no, pero que él no toma prácticamente acción, prácticamente nada, ni riesgo, ningún tipo. Sí, pero de afuera, de afuera, de adentro para afuera. Y porque, bueno, la idea que nosotros manejamos como que él quería quedar vivo. Porque, por ejemplo, usted quedó vivo porque las cosas de la vida salió vivo. Pero usted peleó, tiró y cumplió su plan, es decir, cumplió la parte de su parte que le correspondía en el plan de ataque. La idea era cumplida de la misma, no de que para una locura. Porque él es el que tiene que ir delante cuando se quita la cadena, el primer carro se eche a un lado. Que entraría el segundo, que ya es el primero, que es el de Fidel, y el segundo, es el tercero que llevamos nosotros. Pero no se pudo entrar porque la Guardia Posaka, le dicen que le llamó, entonces el proceso de Guardia Posaka, era la que daba la vuelta, era una pareja que daba la vuelta por la parte afuera del segmento militar. ¿Ves? Y al llegar ellos ahí, en el pistolet que tocó, la casualidad, que en el momento de ir al primer carro, se ven corriendo los que van, se da cuenta la Guardia Posaka. Y yo le digo, dice usted, pues empezó el tiroteo. No pudieron quitar la cadena, y al no quitar la cadena no pudimos entrar. Entonces, bueno, ¿qué? Se dispesa la... Se dispesa todo el personal ahí. ¿Y Fidel, usted lo ve durante el combate? Déjame decirte lo que, la mayor parte de los compañeros brincaron para distintos lugares, entonces se aparataron ahí, empezaron a quitar, había unos moritos, unas casas a la derecha, más o menos, como no me acuerdo bien ahora. Yo te digo, yo me quedé recostado al guardafango de la parte derecha del carro, de frente a alguien. Yo no te puedo decir el tiempo, porque cuando uno no está en eso, no puede pensar en el reloj, ni pensar en nada. Decir, de aquí para allá no fue a alguien, de allá para acá, el tiroteo, entre el cuartel. Pero hay un momento, y ya esa es la sensación fatica, que yo pongo detrás de mí, uno que viene gritando, retirada. Y yo pensé, de ahí, que ni el loco a este, cuando miro, él venía con su cifrecito, que te llevaba a él. Él se llama Fidel Castro, gritando re mirada. Eso es verdad, hay que decirlo, porque es verdad. Es verdad. Es decir, él podía haberse ido. Fíjate que en el carro que tratamos de entrar, entró, él se tiró aquí arriba de nosotros, lo que habíamos entrado, y pues no cabe, la pierde por fuera, y tú por fuera, tuvo que apegarse otra vez. Y a ver si yo. ¿Y en qué carro, el carro que se fue, quién iba, usted iba en el carro que se fue? No, él, en el que iba, ese. Iba, qué bueno, o sea, si fue el chofer, después fue en el Granma, y también lo fueron a matar. ¿Alcalde? Ciro Redondo. Ah, Ciro Redondo. De Artemisa. Ciro Redondo. En el carro de la retirada, en el primero que se monta, en Ciro Redondo, se monta fiel, pero usted tiene que apegar porque no cabe. No cabe, no cabe, no cabe. No cabe. Ese fue el monstruo. Ahí sí, hasta ahí yo lo vi. Después sí, nos vimos en la granjita así dormida. Ahí sí. ¿Qué será el lugar de Rubiense, el caso de fracasado del plan? Sí. El lugar de Rubiense. Eso quedó claro, que el lugar de Rubiense, después de fracasado del plan, era la granjita. No, no había eso de que ven aquí si fracasan, ni nada. Eso fue por intuición. Es decir, no había un segundo plan en caso de fracaso, donde podían reunirse, y cómo fueron a la granjita. Porque tienes que retirarte, mira, por ejemplo. Es decir, que los soldados, los ustedes, los que atacaron, pensaron, bueno, si hemos quedado vivos, bueno, el punto donde salimos es lógico para encontrar otra vez. Pero también. ¿Como un razonamiento lógico o porque se había dicho que ese era el... Ese fue por intuición. Yo te diría hasta por intuición. Mira, por ejemplo, había un compañero nuestro que encima del... de su... de lo que estaba vestido de civil, se pusieron el... el de los militares, los uniformes de los militares. Yo, entre un grupo más y un grupo más, nos quitamos toda la ropa de civil, pusimos la de militar. Esa era la primera vez que yo iba a Oriente. Y yo quisiera saber si en ver fue como fue que regresamos y me pude cambiar de nuevo de ropa. ¿Qué hubiera hecho yo en Santiago de Cuba? No conozco a nadie. Primero, yo en Santiago de Cuba. Vestido de militar y no tengo ropa de civil de bajo. Algunos le pasó eso. Nos cogieron y lo mataron. Todos que cogieron han ido a matar. A mí me hubieron matado. Pero, no sé por qué por intuición regresamos para cambiar de ropa. Así es decir, nos cambiamos de ropa. Tengo otra pregunta. Lo que sí. Usted regresó a la granjita en otro carro que no era el de Fidel. Lo más bonito que el primero que arrancó de ahí fue el carro de nosotros. Y este era la granjita y pasamos, seguimos. Y la gente dijo, bueno, yo creo que nos pasamos. Caminamos un poco. Porque había como una especie de unos militares en un lugar ahí después de pasar una granjita. Y la gente dijo, no le tiren, no le tiren. y la salida ahí desbancada, así se llevó. Porque confundimos un caso que estaba atrás que era el de nosotros y la gente le metió. Aguante, ese carro no es militar. Eso es verdad. Entonces, después, cuando, hay que mirar, miramos, regresamos. Y llegamos ya a la granjita y ya eso había allí una pelea de compañeros en el suelo tirado de arriba. Había varios. Y se me olvidó el número de ahí. Y en el caso que yo veo, en el que más me se me olvidó el caballero. Tendría que ver la lista del compañero. No, están ahí recogidos. Yo me acuerdo que hay uno que va, porque yo sí recibí, pero eso fue, vea que si hace edad que yo no sentí nada, nada. Pepe, no sé, caballero que era de la célula de la de de Pinal del Río. Ese es el jefe de él. Muy valiente, valiente, valiente. Y cuando yo me retiraba es que esto era un 60 que íbamos apretado. Así íbamos. Así alrededor. Esto es un 60 muy bueno. Era aquí y uno metido aquí abajo. Entre los pies ahí. Entonces, este quiere que le saque una cajita que tiene aquí con unas balas. Y el radio, a mí me había andado a un tiro pero hace edad, yo no sentí, no sentí nada. Leí abajo ahí en el sangre que no siento nada para que me voy a preocuparme. Deja de eso. Lo que sí le embarreto a la espalda y la gente leía de todo que él estaba. Le digo, porque yo le embarazo a empezar tratando y no podíamos, pero atrás estaban quejando muy. ¿Por qué? Porque él íbamos muy cargados y entonces parece que caí en un bache que ahí arriba del otro y entonces el tipo estaba quejando. Y entonces te dice, no te quejes, yo estoy igual que tú, o peor que tú no me quedo y es verdad que estaba por hoy. El que había después, después, las placas y eso, que sí que era una balita de esa de nosotros que tenía en... ¿Qué va a quedar en un trombón? Ese se saldó también, ese se saldó. De milagro, de milagro se saldó. ¿Por qué Fidel les dijo que se quedó de costar ahí? Todos los heridos se acostaron al suelo, entre ellos que él se le iba a mandar a alguien para que lo curara, y a su curara. Yo después, cuando estaba más sabio, ¿pero de dónde íbamos a mandar a nadie y nosotros ahí? Claro. Vaya, eso sí son cosas de locos, de fieles, de cosas de locos. Pero él ahí sí quedó bien. Entonces sí quedó un tipo de tipo político humano fue. Cuando ya este grupo, este grupo nuestro, este que fue un centro de la gran piedra, este grupo, éramos de 19, y se redujo a 8. Poco a poco. heridos que tuvieron que olvidar. Y entonces, el día antes de la detención, ahí hicimos contacto con un campesino íntegro, dueño de la naranja, y el individuo nueva, y todo lo que pudieron. Pero entonces Fidel por la noche nos pide a cinco de nosotros armillo, y me dijo, si yo miento, ¿no? Y estos días están los presos. Yo esto lo dije, está grabado por Ernesto, no es que lo diga ahora, yo lo dije, porque yo le decía que lo que yo no tenga valor padecido estando preso es la calle. Ya, claro. No lo voy a decir. Y está grabado, y está grabado, grabado, y salió en los días aquellos, cuando León Esen fue a Cuba, que era el que estaba frente a las cosas esas, de la africacia. Y yo sé, el que lo grabó es Ernesto Díaz. ¿Y qué dijo? Entonces él nos pide a nosotros, de acá estábamos, una ropa toda desbaratadita, de muy desbaratada, sucia y eso, la de civil. Y entonces por la noche nos pide a cinco, tanto de él, como te dije, nos traba a vos y la otra. El miedo, pero a un marido. ¿En esto Díaz? No, no, Ernesto no, Ernesto no pido nunca. Almeida. No, no, Almeida. Almeida, Almeida. Ponga Almeida. Almeida, el otro, porque no es, se nos pide, a mí, ese lo mataron después del gran, después del gran 2, a Pancho, de la célula nuestra, a Montano, que vive aquí en Nibiesu, traía por Nibiesu, y a mí, así que nosotros nos pidieron nos entregaron. Almeida. Fidel, para salvarlo a él, porque estábamos rodeados por el ejército, no podíamos salir de ahí. Y estábamos cerca de esa tierra, para salvarlo a él. Para que él se salvara. Sí, porque el duro de la finca, vaya Dios, que él pudiera, pero nos ayudaba. Sí. Entonces, a él se le ocurrió esto, que yo, que no lo fui a buscar, y después a buscar a, a, ¿cómo se llama? Para poder, para poder salir al... Al cura este, ¿cómo se llama? Al cura allá. Bueno, no se preocupe, en esencia, no interesa ese dato. Al cura. Al cura.